Como una completa ilegalidad, fue calificado el violento allanamiento realizado por la policía en contra de los Montenegro, una reconocida familia opositora del departamento de Ginoteca, según la abogada Yonarqui Martínez. No sé qué es lo que buscaban, pero sí es evidente la violación de derechos humanos hacia la familia Montenegro, la persecución, a pesar que fueron víctimas del huracán. Recordemos que doña Telma perdió todo, sin embargo el régimen aún así, en mero de la desgracia, sigue violentando los derechos de cada uno de los familiares de la familia Montenegro. Recientemente, uno de los miembros de esa familia fue capturado por la policía sin razón de ser, explicó la abogada. El día de ayer a las 10 y media de la noche fue detenido Dorling Montenegro, actualmente se encuentra en la celda de la estación de Huubilí, Ginoteca. No sabemos qué cargos se le imputan, sí, sabíamos de buena fuente que tenía un proceso en su contra, pero actualmente la policía pues no ha dicho si realmente tiene a la orden de algún juez o no. Sin embargo, pues sabemos la represión que hay en contra de cada uno de los familiares de la familia Montenegro. Dorling es hermano de Oliver, hijo de Oliver Montenegro, padre que fue asesinado, y es evidente pues que también en el caso de Dorling, como no pudieron matarlo, obviamente ahora pues van a tratar de privar de su libertad, igual que su hermano Oliver. La familia Montenegro ha sufrido cárcel, persecución y hasta crímenes de parte de simpatizantes del gobierno y la policía de la localidad. Marcos Medina, Noticias 12.